Bueno, la página se hizo, se empezaron a colgar un par de fotos de los clientes, de los amigos que venían a comer. Luego yo creo que fue por falta de tiempo, porque yo me dedico a hacer la producción. Entonces, voy al mercado, luego regreso a mi casa, hago la producción, luego vengo al local a trabajar. Entonces, creo que fue la falta de tiempo. Yo tengo un hijo pequeño de tres años y entonces me dedico mucho a él, estoy con él. Y creo que ha sido más que todo, más que todo ha sido tiempo. Y bueno, y ahora que los muchachos de Toulouse vinieron y me hicieron ver otras cosas y me ayudaron a repotenciar la página, me ha gustado y vamos a tratar de darle más empuje. Bueno, que es un local en donde los clientes se llegan a convertir en amigos. Y bueno, la calidad de los productos que tenemos son hechos con insumos de primera, chorizo, el pollo, el jamón, el queso. Entonces, bueno, quiero que ahorita es una sanguchería de barrio, como se puede decir. Y si Dios quiere, más adelante, podamos ir a otro, a otro sitio, ¿no? Otro local en, en un sitio más, más transitado. Y en ese estado, fue como nos brindaron la página de Mr. Combos. Con una foto de perfil con un logo parecido al de pollerías Rockies. Y con una foto de portada, la cual no era para nada atrayente. Y con respecto a sus publicaciones, pues tenían fotos del dueño con su hijo, selfies de los clientes en el restaurante, y fotos del cocinero con, al parecer, gente relevante de la televisión. ¿Y cómo iban los likes? Pues tenía solo 92. Era perfecto para el trabajo solicitado. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Una vez ya reconocida su esencia y el concepto, nos pusimos manos a la obra. Primero, realizamos una sesión fotográfica a los diversos productos que poseía el restaurante, con el fin, de que fuera más atrayente para el público. Logrando así, muy buenos resultados. Luego, cambiamos la imagen que tenía. Leímos un toque más rústico, el cual era su esencia, modificando así su foto de perfil y de portada, haciéndolos más atractivos a la vista. También decidimos agregar una pequeña historia del negocio, para que el público se sintiera más conectado con la marca. Y después de eso, ¿qué íbamos a publicar? Decidimos segmentar las publicaciones en tres partes. En memes, para lograr más alcance al público joven. Fotos del producto, que era lo principal. E interacción para crear una comunidad. Siendo estos, publicados a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, respectivamente. Se realizó una plantilla de publicaciones base, donde se vieran los diferenciales de la marca. Los cuales, eran el toque rústico, el nabo, la piña y las cremas. Realizando así, la primera publicación. El cual, era la regresa de Mr. Combos, a las redes sociales. Logrando a esta publicación, una cálida aceptación. Lo cual nos daba un buen indicio de lo que sucedería. Nosotros sabíamos que una imagen, no era lo suficiente para llamar la atención de un cliente. Por eso, la acompañamos con llamativas descripciones. Las cuales, eran adornadas con diversos emojis. Y exclamaciones, para lograr un mejor alcance. Y así fue, como se empezaron a subir publicaciones. Los memes, fueron escogidos según las tendencias actuales. Ya sea, como la película de los vengadores. La película de Deadpool. O memes de moda, como el de las banderas. O los clásicos de los Simpsons. Logrando así, una en alcance y diversas reacciones del público. XD, jajajajaja. Bendíceme tío Mr. Combos. Jajajajajaja. Las fotos de los productos, eran subidas intercaladamente. Un día era sándwich. Otro día era taco. Y otro enchilada. Y no solo publicábamos imágenes. Sino también, GIFs que fueron llamativos para el público. Estas publicaciones, fueron las que tuvieron más alcance de todas. Más bueno. Nos vamos amor, tacos. Shiii. Se ve, Deli. En las noches de interacción, se subían entre publicaciones para etiquetar a tus amigos. Versos entre creemas o productos. Y publicaciones en las que motivaran al público a dejar sus diversas reacciones. Estas ayudaron a crear una comunidad. Alejandro y Nostrosa Borda. Ahí estás tú. Yuliana Dutérez Zárate. Prima, yo quiero. La combinación perfecta. Se etiqueta en los comentarios XD, así que tú invitas. Daniel, Compiña y Nao. Al final de la primera semana, se decidió realizar un concurso para aumentar el alcance de la página. El sorteo consistía en una cena para tres personas. La regla del sorteo era que tenías que etiquetar a dos amigos y compartir la publicación en modo público. Y bueno, ¿a quién no le gusta participar en sorteos? Participaron 219 personas, entre los que hubo un solo ganador. Después de todo esto, ¿qué sucedió con la página? La página creció de 92 likes a 520 likes. Y en su última semana, obtuvo 15.952 de alcance. Obtuvo 3.274 interacciones en publicaciones. Obtuvo 727 nuevas visitas. Y obtuvo 331 nuevos me gusta en su última semana. Y lo más primordial, se creó una comunidad de Mr. Combos en redes sociales. Lo cual era nuestra tarea. Los mejores tacos enchiladas. Buenísimo point en Mirones a espalda de la Molitalia. Muy pocos restaurantes se acercan al auténtico sabor mexicano. Y este sí que lo hace muy bien. Las enchiladas de mole y los tacos al pastor tienen un sabor excelente. El servicio es excelente también. Atento, rápido y conocen muy bien su menú. Las mejores enchiladas de Mirones. Me encantan más cuando les pongo piña. Muy satisfactorio porque se llegó a la meta que era triplicar o contruplicar los seguidores. Y se llegó a quintuplicar en 13 días. Eso está muy bien. El trabajo muy bueno. El grupo humano que fue los que hicieron la mejora de la página. El repotenciarlo. Estuvo muy bueno. Me gustó todas las cosas que hicieron. La imagen, el video. Todo estuvo muy bien. Yo estoy muy agradecido. A nombre de Mr. Combos. Agradezco al grupo de TULULO3 de la carrera de Publicidad y Marketing Digital. A la señorita Karen, a la señorita Manuela, a Jürgen y a Leonardo. Que fue un grupo muy unido. Y me demostraron que la paciencia que tuvieron, el punche que le pusieron a los productos. Mis productos los vi como si fueran actores entre las cámaras, las luces, los flashes. Y estoy muy satisfecho por la oportunidad que me dieron para poder seguir, hacer conocer más Mr. Combos. Muchas gracias. Muchas gracias. El plan es tan grande.